hola que tal amigos como están les habla vídeo vicio bienvenidos sean a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión te enseñaré las ubicaciones de todas las monedas de la semana 7 de fortnite estas constan de un total de 12 monedas verdes 4 monedas azules 5 monedas moradas y una nueva moneda dorada así que sin más que decir vamos con las ubicaciones de las monedas verdes aquí tenemos la primera aquí tenemos la segunda aquí tenemos la tercera aquí tenemos la cuarta aquí tenemos la quinta aquí tenemos la sexta aquí tenemos la séptima aquí tenemos la octava aquí tenemos la novena aquí tenemos la número 10 aquí tenemos la número 11 y por último aquí tenemos la número 12 ahora pasemos a las cuatro monedas azules estas son de tiempo limitado y aquí te dejo la primera ubicación aquí tenemos la segunda ubicación aquí tenemos la segunda ubicación aquí tenemos la tercera y por último aquí tenemos la cuarta moneda azul ahora pasamos con las monedas moradas aquí tenemos la primera y por último aquí tenemos la segunda aquí tenemos la tercera y por último 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 aquí tenemos la quinta moneda morada ahora pasamos con la moneda dorada esta se encuentra en el tiburón y lo que tienes que hacer es abrir la bóveda que se encuentra en este lugar y de esta manera conseguirás la moneda dorada de esta semana y bien amigos si te ha ayudado el vídeo por favor no olvides dejar tu valioso like y suscribirte con la campanita para que no te pierdas toda la información de Fortnite nos vemos en el próximo vídeo, adiós ¡Gracias!